Yo soy Audetuma, Wilson Espinosa, Narodoro, Cariña, Otuguara, Pore, Mantu, Odaza, Carucón, Cariña, Chaymas, Guarau y Homero, Chotocón. Hoy estamos aquí, mi nombre es Wilson Espinosa, gobernador de Indígena Cariña. Estamos dándole un saludo a todos los hermanos Cariña, Chaymas y Guarau que nos acompañaron conjuntamente con los hermanos criollos en esta movilización que hicimos acá a Caracas al sector de Mari Pérez. Estamos exactamente en el Teatro Simón Rodríguez de Caracas con el compañero Luis Blanco, un representante de la Vicepresidencia de la República, del despacho de la Presidencia Perfecto, que nos está honrando hoy en respuesta a una invitación que le hicimos al Vicepresidente Arreaza para que este colectivo, conjuntamente, representaciones de los consejos comunales indígenas y criollos del Estado Sucre y la Fundación Somos Venezuela, estamos entregándole formalmente la solicitud al despacho de la Presidencia para que nos otorgue el uso de los colaterales, los cuales permitirán, en un trabajo conjunto que venimos haciendo ya desde varios años atrás, montando proyectos en propuestas a soluciones efectivas, en este caso concretas, de diferentes áreas como el área social, agrícola, educativa, vial, para, en este caso, poder hacer un uso de ese, vamos a decir, de esa gran propuesta que nuestro gigante presidente Hugo Rafael Chávez Frías abrió posibilidades al pueblo de Venezuela para hacer o nos uso de los recursos que en este caso es de todos los venezolanos y se ha estado dando en ayuda a hermanos del, en este caso, de la CELAP, miembro del ALBA, del Petrocaribe, para que podamos, esas empresas, venir a invertir aquí en Venezuela, ayudarnos a dar solución contundente y definitiva a nuestras comunidades y en este caso ayudar a que este gobierno de una manera más efectiva, eficiente y más rápido pueda dar soluciones a los problemas que tenemos sin dejarle toda la responsabilidad al Fisco del Tesoro Nacional, por decirlo así. Ponemos ejemplos como, por ejemplo, y valga la redundancia, República Dominicana, que le está pagando a Venezuela el petróleo que se le ha dado los recursos con carahotas, ¿no? Tenemos también Nicaragua, como inclusive le paga a Venezuela con pollo. Bueno, nosotros, dentro de nuestras comunidades, tanto indígenas como criollas y en todos los diferentes estados, porque no es nada más una propuesta del Estado Sucre. Nosotros estamos tomando, si se quiere, la batuta, pero como una comunidad piloto. Pero tenemos proyectos contundentes de todos los estados para resolver estos problemas y tenemos propuestas de cómo ir cancelando esos recursos, que en este caso van a ser esa inversión de esos países en nuestras comunidades, para dar solución no solamente al problema de vivienda, sino también generando proyectos de infraestructura socioeconómico, socioproductivo, pues que van a generar empleo para que estas personas, que a su vez están resolviendo su problema habitacional, también puedan tener una fuente de empleo, trabajo y generen recursos para cancelar ese dinero. Así que desde aquí nuestro llamado contundente, pues, pero ese pedido rotundo al presidente de la República para que, como decía y como dice, en este caso actualmente él, que él pues reside en el pueblo y que él cree en este pueblo, que nos dé la oportunidad de, a través de este medio, de el uso de los colaterales, poder resolver nuestros problemas de manera más rápida y efectiva. Entonces, estamos haciéndole entrega al hermano Luis Blanco, en representación, pues, como ya dije antes, de la vicepresidencia de la República, para que él, a través de él, pues, llegue esto a las manos del vicepresidente, del propio presidente de la República, y que lo más pronto posible se nos esté llamando, pues, Dios mediante, porque hoy estuvieron acá presentes, inclusive, los representantes de esas empresas de Nicaragua que quieren invertir en Venezuela, para entonces, justamente con la Fundación Somos Venezuela, se le pueda dar una explicación más clara, más contundente, y aclarar cualquier duda que pueda surgir con respecto a eso. Entonces, estamos poniendo todo ese esfuerzo y ese trabajo que este colectivo ha estado realizando, a través de todos estos años, a la disposición de este gobierno, de esta gestión, que encabeza ahora nuestro presidente Nicolás Maduro, para solucionar, de manera, como dije, más rápida y efectiva, esta problemática, y de esa manera poder consolidar el triunfo de esta gestión, que, en este caso, fundó nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. Muchas gracias. ¿Tienes algún teléfono o un correo electrónico con el cual podamos intercambiar información contigo, y colectivos y movimientos populares que también están haciendo esfuerzos a nivel socioproductivo puedan involucrarse con ustedes? Sí, cómo no. En este caso, como dije antes, al principio, soy el presidente de Evolución, es una organización indígena. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Jomé, que es uno, es Wilson, Espinosa, así tal y cual como está, aparece, bueno, la foto de mi persona, es la página oficial del despacho indígena Cariña del Estado de Sucre, también la de nuestra, perdón, la de la comunidad indígena, nuestra señora Concepción de la Meseta de Santa Fe, la cual es una comuna. Es importante aclarar esto, y ya que se dijo, inclusive nos atreveríamos a decir que es la primera comuna oficial que se registró aquí en Venezuela. La creamos en 5 de diciembre del 2009. Tiene 128 posos comunales y fue registrada, se llama la Federación Comunal Indígena Cariña Nuestra Señora de la Concepción, de la Meseta de Santa Fe, está ubicada entre las parroquias Raúl León y Gran Mariscal del municipio de Sucre, terrenos indígenas. Y como dije, es una comuna, lo único es que no le pusimos nombre de comuna porque ni siquiera había salido la ley. Fue, como dije, el 5 de diciembre, pero cuando uno lee sus estatutos, está conformada por 68 coordinadores, voceros de diferentes comités. Tiene una unidad administrativa, una unidad ejecutiva, una unidad contralora. Entonces, es una comuna lo más.